Gina Moret, periodista de esta casa editorial. Gina, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, pues, contra todos los pronósticos, hoy Alfredo del Mazo es el nuevo gobernador del Estado de México por los próximos seis años, con una izquierda bastante dividida, un estado convulso, sobre todo en materia de seguridad y de otros temas. ¿Cuál es el reto de este gobernador, que es el tercero? Los pronósticos de Morena, ¿eh? Claro. Porque él ya dijo que en tres meses, eso es increíble, y yo espero que sea cierto, ¿verdad?, lo que hiciéramos en todo el país, que en tres meses veas resultados en el tema de seguridad. Cuando estaba revisando las cifras del secretariado y del año pasado a este creció de forma importante la inseguridad, por ejemplo, los homicidios, el año pasado en julio eran 170 y cacho, y ahorita son 250 más o menos los que hubo. Entonces, yo sí veo que va en aumento la inseguridad y que digas que en tres meses vas a bajarla, pues verdaderamente sí considero que es un verdadero reto y vamos a ver si se lo cumple. Y también ahí hay algo que no tenemos muy claro, qué pasó con el PANAL, y sobre todo con el PANAL. El Partido Verde parece que se están arreglando, pero con el PANAL parece que hubo un fuerte enfrentamiento. Les permitieron posiciones y hasta el momento no les han cumplido. Así es, y por eso vimos a Luis Castro con los presidentes del PRD, del PAN y del Movimiento Ciudadano, muy contentos, ¿verdad? Dicen que porque están verdaderamente enojados, porque no les han cumplido. Y también tenemos un gabinete como muy Estado de México, muy grupo atlacomulco, gente muy joven, increíble. Se llevó al jefe de prensa del PRI Nacional, está descabezado el PRI Nacional ahorita en cuanto a comunicación social. Y un cambio importante también en su estructura de secretarías con esta Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que se supone que va a tratar el tema de la justicia diaria de la gente, de los vecinos, que va a ser itinerante. Y vamos a ver cómo funciona. Es una secretaría totalmente nueva, es un planteamiento diferente. Y vamos a ver cómo funciona este nuevo planteamiento. Nos llamaba la atención, lo destacamos desde la semana pasada, Gina, el hecho de que la Secretaría de Seguridad estuviera a cargo de una mujer, Maribel Cervantes, con una experiencia interesante en el ámbito federal, ¿no? Así es, una gran experiencia. Lo que me comentaban hoy, hablé con algunas personas cercanas a Del Mazo, es que es una de sus grandes apuestas, esta mujer, precisamente, por toda su experiencia. Y por eso se atreve a decir... Que en tres meses también... A mí me pareció aventurado. Pero, como sea así, se supone que es una mujer muy experimentada y es como su carta fuerte en el gabinete. Y rescata también a un funcionario del gabinete, el expresidente de México, Felipe Calderón. Así es, así es. Sí, tenemos un gabinete. Pues ella le ayudó en el tema de la estrategia, en la campaña. No descartes que también esté por ahí. Pero es que con este PRI y el antiguo PAN vemos muchas... Bueno, el PAN calderonista. Claro. Vemos muchas cercanías. Sí, porque el PAN de Anaya es totalmente diferente. Estamos de acuerdo. Pero entre el PAN calderonista y este PRI del Estado de México hemos visto muchas similitudes, ¿no? Constantemente. Ahora, lo interesante será... Bueno, me imagino, porque él es del mazo tercero, ¿no? Así es. Su abuelo, su papá y él. Su primo. Y él. En el que peña nieto. Bueno, claro. Pero en materia directa del mazo tercero, ¿cómo marcará, si es que quiere, una diferencia de administración? Sobre todo por temas profesionales personales, ¿no? Y, bueno, por supuesto que eso también le va a ayudar si da resultados pronto para que pueda abonar hacia el PRI para el 2018. Yo creo que exactamente, yo creo que por ser del mazo, por ser primo del presidente, tiene que mostrar resultados rapidísimo hacia el 2018. Porque, mira, si pierde el PRI, ¿a dónde se va a ir todo este gobierno? Al Estado de México. Pero si no, también puede ser ahí donde el PRI pueda catapultarse hacia la elección presidencial. Hay que ver también cómo queda finalmente Morena en el Estado de México y qué pasa también con este PRD y PAN, que no están tan bajos en el Estado. Pero yo sí creo que tiene un gran reto porque el PRI sí tiene algunas dificultades para ganar la elección presidencial. que este es el mismo reto, Gina, que se mostraba en el 2012 con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al regresar nuevamente este partido al poder, que decían, pues, muchos columnistas sobre todo, que el gran reto del presidente era legitimar al nuevo PRI, cosa que nos ha quedado de ver en algunos temas. Nos ha quedado de ver en demasiados temas, como que no era el PRI ese fuerte, de viejos políticos que esperaban muchos mexicanos que gobernara, fue un PRI muy diferente, totalmente más cercano a lo que fueron los gobiernos panistas. Y esto ha desconcertado mucho, sobre todo al PRIista de Hueso Colorado, y lo tiene desconcertado hacia su próximo voto. Bien, ya en otra ocasión platicaremos con más tiempo, Gina, cómo será el México de este frente en donde PRD y PAN, junto con otros pequeños, estarán dando la batalla legislativa o de gobiernos, ¿no? Así es. Porque se antoja interesante. Por ahí me dicen que el PRI, por primera vez en muchos años, está preocupado por este frente y lo que pueda provocar en votos. Bueno, inmediatamente, según las encuestas, ha ocupado ya el tercer lugar, digamos, bueno, ya está en tercios la elección desde que se anuncia el frente. Yo creo que vienen cosas interesantes, que podremos platicar el próximo lunes. Agendado está. Gracias, Gina. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Muy bien. Vamos.